Fuerte calor, las altas temperaturas están afectando Kuwait. Este fin de semana se registraron temperaturas récord, escuche, de más de 60 grados centígrados a la luz directa del sol. O sea, cuando decimos a la sombra, ¿verdad? Lógicamente es temperatura menor, pero así al exponerse directamente al sol, el termómetro llegaba a marcar hasta 63 grados. Vea los incendios que se registraron allá en Kuwait. Un reporte del Departamento de Geografía de Arabia Saudita asegura que Kuwait es el país más caluroso del mundo durante el verano. ¿Y ahora qué nos espera aquí para los próximos días? Sí, pues otra ola de calor y eso que todavía no comienza oficialmente el verano. Otra ola de calor llegará a Nuevo León. En los siguientes días se espera que en la entidad se alcancen temperaturas de más de 40 grados a la sombra. El especialista en meteorología Mauro Morales explica que la subida en el termómetro abarcará toda la semana. En los próximos 15 días no se aprecia otra cosa más que sol y calor. Hay por ahí después del viernes algunas probabilidades de precipitación que no son muy altas, pero que sí pueden ayudar a que se detenga un poquito la temperatura elevada. Morales mencionó que estos son valores normales para los meses donde predomina el sol y el calor. Además, recordó que todavía no estamos en verano. Apenas este viernes va a iniciar el verano. Apenas este viernes vamos a iniciar junto con el solsticio la temporada de mayores temperaturas y todavía nos falta pasar la canícula que empieza hasta el 14 de julio. El ambiente muy caluroso en la mayor parte de Nuevo León continuará para los próximos meses. En julio hay una estabilidad donde no se presentan precipitaciones y es hasta agosto cuando cambian las condiciones. Entramos en julio en una etapa de una gran estabilidad en donde llueve muy poco, en donde ya en agosto comienzan a desarrollarse algunos chubascos en la tarde y ya después entramos en septiembre en nuestra temporada de lluvias y ahí es donde ya baja la temperatura de una manera muy sustancial. Ante el calor que se espera para los próximos días, es importante que tomemos precauciones para evitar deshidratación, golpe de calor y demás condiciones que se presentan por las altas temperaturas. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.